La Guardia Civil ha detenido a un vecino de 60 años de la localidad almeriense de Adra, que presuntamente sustrajo 238 colmenas valoradas en 30.500 euros, lo que originó la muerte de más de 4 millones de abejas. El teniente de la Guardia Civil, Manuel Serrano, explica la operación. Este hombre se dedicaba a recorrer estas colmenas que no eran suyas y llevarlas a asentamientos propios. Investigaciones, seguimientos, comprobaciones del vehículo que utilizaba y del lugar donde las tenía puestas. El equipo Roca, junto a un área de investigación, consiguieron dar con él, se le detuvo, se han recuperado cerca de 60 colmenas, que son las que se han entregado a su dueño, muchísimas colmenas más que, a pesar de no tener localizado a la persona que legalmente le corresponde, sí sabemos que no son suyas, puesto que son prácticamente todas manipuladas. Una de las víctimas, Luis Pérez, dueño de 59 colmenas recuperadas, destaca la inversión que ha efectuado. Para que os hagáis la idea, las colmenas están en torno a los 120 euros, la compra de cada colmena, en cuanto a lo que es una colmena en su tamaño y los enjambres están en torno a 60 euros. A partir de ahí, el número, yo tengo actualmente 300, pues así multiplicáis la gran cantidad de inversión que hay en este tipo de explotaciones. Según la Guardia Civil, de todas las colmenas encontradas hay un centenar muertas, por lo que podrían haber fallecido en torno a 4 millones de abejas debido a la deficiente manipulación y nulo mantenimiento de las mismas. El saqueo de colmenas lleva años siendo una preocupación para el sector, que cuenta con un total de 25.000 apicultores, y es considerado, según datos del Ministerio de Agricultura, como el mayor de Europa en número de colmenas y producción de miel. Gracias.